¿Qué es el fenómeno de liderazgo? El fenómeno de liderazgo es clave para cuando parte una organización, ya sea un emprendimiento o una empresa ya más montada, porque en realidad cuando hablamos de innovación, hablamos de estrategia, de proceso, de sistemas que toda empresa necesita, son las personas de esa organización las que van a implementar esa estrategia, van a trabajar esos procesos, van a tener interacción con los clientes. Por lo tanto, un rol importante que tiene cualquier líder de una organización es trabajar el aspecto organizacional y de las personas, tanto como los aspectos más duros o técnicos. Las empresas al final del día, sobre todo en su primera etapa, crecen hasta la capacidad que tenga el líder de hacerlas crecer. Muchas veces las restricciones no están fuera en el mercado de las condiciones, sino que están en las mismas restricciones que tiene el líder con respecto a su capacidad de gestionar una organización más grande de la que inicialmente echó a andar como un proyecto de emprendimiento. Entonces, ahí empiezan a surgir estas necesidades de liderazgo, más allá que solamente de emprendimiento y de gestión. La empresa va a crecer tanto como crezcan sus personas, y principalmente el líder. El líder tiene un desafío de autogestión, de crecimiento, de desarrollo personal permanente. Las condiciones en las cuales el hecho de andar un emprendimiento son totalmente distintas a las condiciones que se necesitan para después gestionar una empresa, una organización. Hay que hacer una mezcla entre lo que llamo gestión y liderazgo. Gestión tiene que ver con la parte más racional, la estrategia, los procesos, los sistemas, la toma de decisiones, y eso todo el líder tiene que hacerlo. Pero también tiene que ver con incorporar a las personas, motivarlas, entusiasmarlas, alinearlas con los proyectos, que sobre todo en una primera etapa están cambiando y creciendo mucho. Las empresas siempre al principio están encontrando su camino empresarial y necesitan muchos cambios. Y el líder entonces tiene que mantener permanentemente convocado y motivado a las personas para que puedan tomar esos cambios y obtener resultados. El liderazgo por objetivo es la mitad del proceso. Tiene que ver con el qué, pero las personas básicamente se mueven por motivos. La palabra motivación lo dice muy bien, es el motivo para tomar acción. Por lo tanto, el líder también se conecta con el por qué de la persona, por qué una persona va a querer tener un objetivo. Y ahí en donde conversamos en la conferencia, muchas veces nos equivocamos. Pensamos que las personas son todas racionales y van a tomar decisiones racionales y van a llegar a una empresa y van a hacer todo lo que el dueño o el líder le diga. Y no es tan simple. Las personas también tenemos nuestros momentos de vida, nuestros ciclos de carrera, y tenemos que entender por qué este proyecto que yo le estoy ofreciendo a la persona puede calzar con sus proyectos personales. Y hay que hacer ese trabajo de liderazgo, de conversar, de entender y alinear. El líder lo que alinea son los proyectos personales de las personas con el proyecto empresarial. Cuando se logra ese alineamiento, efectivamente hay una mayor posibilidad de tener resultados. Los resultados, obviamente, los indicadores nos muestran la dirección, pero la energía para llegar a obtener su resultado tiene que ver de la motivación y el líder es el que tiene que agarrar. La motivación tiene que encontrarse entre cada persona. Yo no puedo transmitir mis motivos a otros. Un líder lo que tiene que hacer es conocer los motivos de cada persona para poder moverlos. Si yo quiero motivar a alguien, tengo que primero conocer sus motivos. Y eso digamos un trabajo de liderazgo, no es de gestión. Ese esquema se daba anteriormente porque el mundo de la empleabilidad era distinto. Una persona trabajaba 20, 30 años en una empresa, entonces estaba dispuesta, entre comillas, a asumir ese tipo de tratos porque en el fondo lo que valoraba era la estabilidad. No importa que no haya liderazgo, pero en el fondo aquí yo voy a trabajar hasta que me jubilen y eso era muy valorado. Hoy en día las personas saben que ninguna empresa puede tener la estabilidad suficiente para ofrecer empleo toda la vida. Eso no funciona. Por lo tanto, yo valoro otras cosas. No solamente la estabilidad, valoro mi desarrollo profesional, los aprendizajes, los desafíos. Y entonces si la oferta es solamente, oye, mira, tú haz lo que yo te digo porque vas a tener algo de estabilidad, la gente eso ya no lo cree. Y sobre todo las generaciones más jóvenes, también las generaciones más jóvenes, los talentos jóvenes, lo que están buscando, ¿no es cierto?, tiene que ver con desafío, con crecimiento, con desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, no basta que solamente tú le digas a una persona, oye, estate feliz porque tienes un trabajo y haz lo que yo te digo. Tienes que hacer una oferta que se llama técnicamente una oferta de salario emocional o compensación emocional, no solamente el dinero, sino que cuál es el proyecto que yo te estoy ofreciendo. Ahí yo puedo retener a esas personas que son las más valiosas y son las que me ayudan a hacer crecer la expresa. Si yo no hago ese ejercicio y las empresas se van quedando atrás, la competencia la va a superar. O los nuevos emprendedores, digamos, que tienen la energía y las ganas van a sacar seguramente una forma de hacer las cosas mejor a la que están haciendo ellos y esas van a echar en obsolescencia. Por lo tanto, hoy día, más que una voluntad, digamos, es una necesidad. Las empresas que no se ponen al día van a quedar necesariamente fuera del mercado. Lo primero es el autoconocimiento del líder. El líder tiene que conocerse muy bien porque nadie es Superman, como decíamos en la charla. Yo tengo que conocer claramente cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Las fortalezas las voy a apalancar y las voy a trabajar. Pero las debilidades tengo que complementarlas en el equipo. Las cosas que yo no puedo hacer bien o que no tengo debilidades, voy a tener otras personas dentro de mi equipo que sí pueden hacerlas bien. Y para eso necesito trabajar en equipo, necesito colaborar, también necesito motivar a las personas que trabajan conmigo para que en conjunto podamos tener una oferta empresarial. No existe la persona que es experta o es buena en todo. Entonces, lo primero es autoconocimiento. Segundo es esta capacidad de convocar, trabajar con otras personas. Y tercero, en la medida que la organización va creciendo, es instaurar e instalar procesos de gestión de personas. Así como se instalan procesos y sistemas de ventas, de marketing, de finanzas, a veces se deja de lado el tema de personas. Y eso es tanto más crítico que el resto. Por lo tanto, entender y conocer y asesorarse y contratar personas que ayuden a establecer procesos de personas desde una selección correcta, una inducción, entrenamiento y desarrollo, evaluación del desempeño, porque eso es lo que son la base de los resultados de la compañía en el largo plazo. Eso refleja muy bien en que muchas veces nos hace los procesos de selección que deberían. Un proceso de selección efectivo está demostrado que tiene que tener tres componentes. El primero tiene que ver con hacer un examen psicográfico de la persona, entender su perfil de personalidad con test validado científicamente, porque eso, la personalidad proyecta el desempeño. Yo tengo información ahí. Segundo, hacer una entrevista por competencias. O sea, entender una entrevista estructurada que me ayuda a relevar si la persona tiene las competencias que yo necesito porque ya las desarrollado anteriormente. Y lo tercero es un cruce de referencias. El mejor indicador de desempeño de una persona es si ya se ha desempeñado adecuadamente y por lo tanto yo tengo que levantar referencias. Si yo hago esas tres cosas en un proceso de selección, tengo una alta predictibilidad del desempeño de alguien. Si no hago eso, yo me voy a quedar seguramente con una entrevista. Y una entrevista que no es estructurada, yo me voy a entusiasmar. Parece que la persona tiene las condiciones, parece Superman. Me dijo lo que yo quería escuchar y me entusiasmé. Pero después, efectivamente, cuando llega el momento de los que hubo, como se dice en Chile, no hay desempeño. Entonces se producen estas problemáticas.